Algo que ya estamos ya trabajando fuertemente, algo de mi compadre Eli Teles, si señor, Eli Teles, perdón Algo de los tenechicos, escúchalo porque se llama, hoy mamacita llora, llora mi corazón, escúchalo Vamos a bailar todo el mundo Vamos a bailar Escúchalo Vamos a bailar para los corazones destrozados, escucha como sufres, escucha mi corazón Así hace por ti mi amor, llora, llora corazón ¡Sale! ¡Viene, viene ahora! ¡Llora corazón! Somos, vimos y seremos Los chamacos 18 Los chamacos en la Venezuela Pues contigo seremos El famoso Pikachu ¡Ándale! Sonido Varios vatos compas Las calitas Mi compadre El Barney Y a mí no es un aniversario ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Jatán! Llora corazón Mil disculpas, no pude evitarte esta cuela herida Pues ya sí se llama El amor que yo tanto adoraba Y ahora corazón Venimos a ver en el mar Marchado de... Algo neco, el tiza, marzo Bravo, galletas y el guacho Casi michelos que faltaron Y ahora corazón ¡Vamos! Ya se dije que no te enamorara Desde su día Cuando me... Vamos a bailar La furia letal Mi alma también da la palabra Para el lujo y el quique Para chicles y llavos Para jugar toda la furia letal ¡Está presente! Lo siento Llegar los cinco verdades ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy! ¡No puedo para bailar! ¡Eh, eh, eh, oh! Ya llegó mi compañero Publicidad del CELS Toda la bandota Esa noche ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señora corazón ¡No me encanta! Todos los chamacos de laborelos Burra, Chucho, Tortuga Un valero famoso, Alvin Y el suelo de amor, baila ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la galletiza ¿Cuál es el tuyo, güey? La banda que le chupa la macana al Javier Jueve galletas Ya no, ya no Viste chica en ganso Niños de cristal con ciencina Viste chica, Lucín Cuentitos aferrados Pero muy malditos Y penales, pitufo y el escato ¿Qué me ves, me? ¿Qué me ves? Llora corazón Mi canal el escato Ya advertí que no te enamoraras Me sufriría Cuando entregas todo en cuerpo y alma También das la vida Hoy así se llama Con la supo y con laido Llegar la no sana herida Llora corazón Lo siento, mi amor Cuando nacimos en la cumbia Nos salientamos de todos Los versos y de la envidia Cuando se muere, se vive De ilusiones y adicciones Que dos veces se escuchan Siempre más perrones No hay nada herida Bola su 13 La maiza de Zaragoza El famoso tanque Energía 26 Zaragoza Huamacla Barrio bajo Con la jumbia loca Sé que las tiene a tu corazón 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 Sé que las tiene a tu corazón